Bueno, y nos acompañan dos periodistas especializados en temas judiciales de los que más conocen específicamente la causa del triple crimen y conocen muy bien a ese personaje. Emilia Delfino, periodista del diario Perfil, coautora de La Ejecución, un libro que se dedicó a investigar el triple crimen, y Luis Gazulla, también periodista, compañero de La Casa, autor de El negocio de la impunidad, hablando específicamente sobre también la era judicial que dejó el kirchnerismo. Emilia, ¿le crees a Pérez Corradi? ¡Qué pregunta! Mirá, después de ocho años de investigar el triple crimen de General Rodríguez, todavía hoy él es la única persona que está buscada y que está pedida por la justicia como el supuesto autor intelectual. Hay algo que él decía que terminó siendo verdad. Él fue uno de los más damnificados porque se le terminó el negocio, tuvo que huir, tuvo que profugarse, terminó detenido. El triple crimen lo que hizo fue destapar la olla de lo que era el negocio de la efedrina y del narcotráfico en Argentina, y obligó a las autoridades a hacer todo lo contrario a lo que venían haciendo. En vez de incentivar el negocio, como venía haciendo el gobierno kirchnerista, lo que hizo fue tabicar el negocio y el negocio se tuvo que mudar justamente al Paraguay. Perdón, Emilia, para vos no hay dudas de que fue estimulado el negocio por el gobierno. No, no hay dudas, no, es clarísimo. No solo era amparado y protegido, era incentivado, digamos. Lo que había era un organismo que recién hablaban los diputados, que era la Sedronar, la secretaría que se tenía que encargar de controlar el ingreso de sustancias químicas como la efedrina que se usaban para las drogas, para fabricación de drogas sintéticas, y justamente lo que se hizo fue usar ese organismo para dar permisos a empresarios de dudosa procedencia como Pérez Corradi, que utilizaba a un testaferro, que era un hombre muy humilde, Ochoa, un hombre que no tenía... Me acuerdo que me han contado la primera vez que se presentó ante la justicia Ochoa, le faltaban casi todo el comedero, los dientes, digamos. Un hombre muy, muy humilde y que figuraba como uno de los principales comercializadores de efedrina en el país, y el tipo en su vida había visto 10.000 pesos. Y sin embargo era la persona a la que el gobierno le dejó traer la efedrina porque era el testaferro de Pérez Corradi. Luis, ¿crees que efectivamente estaba amparado por el gobierno anterior estimulado? Bueno, no lo digo yo, lo dice el abogado de Leopoldo Vina, Alejandro Sánchez Calvarmaten, dijo que en su momento le ofreció las pruebas, el lugar, las coordenadas, donde supuestamente estaba protegido en Ciudad del Este Pérez Corradi al exsecretario de Seguridad de la Nación, a Sergio Berni, y no hizo nada. Eso es lo que dijo en estas últimas horas el abogado de la familia Vina, Calvarmaten. Lo cierto es que durante casi 50 meses fueron a Pérez Corradi, no lo encontraban, no se sabía, y a comienzos de este año, justo cuando cambia el gobierno, los abogados, o por lo menos uno, Carlos Brodman decía que estaba próximo a entregarse, y hoy, seis meses después... El secretario de Seguridad dijo hace instantes, hace minutos, que no es que estaba por entregarse, sino que estaban siguiéndolo y que se les escapó por poco. Sí, le bajó un poco el volumen a esa versión, sino para tratar de defender el trabajo que había hecho la agencia de mitigaciones. Se venía moviendo hacia el norte, pasó de Paraguay hacia el sur de Brasil, que fue donde finalmente lo encuentran. Es como que estaba en movimiento tratando de escaparse de lo obvio. Ahora, ¿ustedes creen, escuchando las palabras hacia la prensa que tuvo Pérez Corradi, que él va a hablar en la justicia y va a contar lo que sabe? Estábamos discutiendo eso fuera de cámara. A mí lo que me dicen es que Pérez Corradi se va a amparar por la figura del arrepentido, está esperando que posiblemente salga la ley en las próximas semanas o meses. Lo cierto es que a mí me aseguran que va a hablar. Pero para el tema del narcotráfico no necesita ninguna ley. No la necesita, pero a mí me aseguran que lo van a proteger, que va a hablar y que va a apuntar hacia arriba. Y dentro de la función pública, ¿hay algún nombre que pueda llegar a involucrar, más allá de Aníbal Fernández, si es que está involucrado en la causa? Yo creo que la responsabilidad política de amparar este negocio viene de muy, muy arriba. Un secretario de Estado como José Granero, que era el encargado de la Sedronar en ese momento, no tenía el poder suficiente, ni siquiera los contactos suficientes para ser el ideólogo de este negocio. Esto venía de mucho más arriba y creo que apunta, por lo que van reconstruyendo los investigadores en los últimos años, a las esferas más altas de lo que fue el Ejecutivo durante el kirchnerismo. Me quedé pensando en lo que decía Luis, porque es muy interesante, él dice que va a hablar, hasta ahora es la gran duda y él tiene información y dice que va a hablar, con lo cual la pregunta que se impone es, ¿hacia arriba es Aníbal Fernández o es más arriba de Aníbal Fernández? No, lo que sé es que el entorno de Pérez Corradi está muy contento, por así decirlo, de que las causas se terminan unificando, que se arruinen y cubridas la jueza a cargo, ¿por qué? Porque investiga también el tráfico de Fedrina y ahora el tema del asesinato, el triple asesinato. Y no estaba conforme con la justicia de Mercedes en aquel momento, y que huía supuestamente de esa direccionalidad que él decía que ya estaba prejuzgado de antemano. Sí, a ver, creer que la Sedronar la manejaba granero es una ingenuidad, la Sedronar no la manejaba granero, Aníbal Fernández se metía específicamente en esos temas, además, esto no quiere decir que estaba en el tema de la efedrina, pero que tenía intención política de meterse y decidir en la Sedronar, que la manejaba un odontólogo de Santa Cruz, que no tenía idea de nada como granero, que termina procesado por la jueza Cerní de Cubría, Fernández sabía. Lo que pasa es que en el entorno de Fernández dicen, no, yo no soy la Morsa, la Morsa, miren para otro lado, era otro exfuncionario muy importante del kirchnerismo, y hablan de otro Fernández. Ahora, perdón, ¿hay otro que ese sería la Morsa? Claro, en el entorno de Aníbal Fernández siempre dicen, no, la Morsa no somos nosotros, la Morsa era Alberto Fernández porque era el que bancaba y puso y colocó a Capacioli. A mí me cuesta muchísimo creer esa versión, pero desde el Aníbal Farnismo querían mirar para otro lado. Bueno, sobre todo porque el periodo grande de importación de la efedrina es 2007-2008. Sí, exactamente, sí, 2006-2007, iba creyendo, digamos. Que todavía era jefe de gabinete Alberto Fernández, no Aníbal Fernández. Nos queda muy poquito tiempo, ya tenemos que irnos a un corte, pero les quiero consultar a ustedes, que son especialistas, si ustedes realmente creen, como quizás dijo el secretario de Seguridad, que hay elementos como para que se conozca finalmente la identidad de la Morsa. Mirá, vos sabés que cuando al principio se investigaba este caso, la Morsa era un personaje que no aparecía, que fue apareciendo con los años y que recordemos que el que lo planta, el que lo trae de vuelta y lo resucita, es Martín Lanata, que es un hombre que nos lleva directamente a Quilmes y a Aníbal Fernández y al PJ de Quilmes. Si realmente existe la Morsa y realmente tenía responsabilidad, Pérez Corradi, en el negocio de la efedrina, sabía perfectamente y sabe quién es. Gracias, Emilia. Gracias, Luis. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir a un corte.